Música Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mizar, Mendoza. ¿Qué posición juega el Mizar? Mediocampista. ¿Mediocampista? Bueno, ¿qué es así de participar de una liga profesional naciente aquí en Actopan de esa liga americana? Desde que supimos la noticia fue como un sueño de que regresara nuevamente a una oportunidad de estas. Claro que sí, aprovechándola, ¿no? Y hoy con este partido de presencia aquí con los aficionados con un marcador favorable, ¿no? Gracias a Dios, demostrando el fútbol que está aquí en la región de Actopan. Muy buen nivel, muy buen nivel. Le están ganando a un equipo profesional de otra fuerza superior, ¿no? Sí, y eso nos orgulló más porque o sea, no se había tomado mucho en cuenta el fútbol profesional aquí y se ve que traemos nivel. Bueno, mucha suerte y que te diviertas. Gracias. Nunca he visto yo que algún jugador habla y le digan el peor, ¿cómo hacerlo? ¿Quién le va a prestar a... el que se lo prestar? Los cámaras, los que estaban vivos ahí dando fotos y todo, el rey, el rey, el rey, es así como aquí. ¡Aplausos! 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 Arbitro, ¿sus nombres? David. Buena suerte. 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 Que empaten, que pierdan, que ganen. Les desea suerte la presidenta municipal de Actopan. Muchas gracias. Luna Super Deportivo. No. La blanca Wisto. Cuando se, si nada en permettre de encontrar a Timex forge. No. ¡Gracias! 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 Los Doritos de Argentina le ha ganado en laconomía ¡Gracias, señor Saba BUTTERNATI! ¡Gracias, señor SabaS甘 slávez! ¡Gracias! 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 Animación por el equipo APOC con el número uno, Martín Gonzalo, el Cota, con el número tres, Rodrigo Juárez, con el número cuatro, Sergio, el Cayo, con el número cinco, Gustavo Garnica, Tao, con el número seis, Enrique Garnica, Ángel, Roda Campos, a Roda Fernández. El vaca, el vaca. El vaca, el vaca. El vaca, el vaca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.